Bueno señoras, con ustedes nuevamente Peña de Toho, vamos subiendo y precisamente en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, nos hemos trasladado hacia las instalaciones de su comando de campaña y hemos querido venir por aquí porque nosotros creemos y apostamos en lo que realmente vale la pena. Claudio Camaño Vélez, mi querido amigo y hermano, desde que le conocí me cayó bien como dicen los tígeres del barrio, me caíte bien, me cae bien porque es una figura joven, una figura fresca, como muy bien dice Marino Zapeto no tiene cara de ladrón, yo sé y me atrevería a apostar que es un riesgo en estos tiempos, que Claudio va a lograr ser diputado para la circunscripción 3, ¿verdad? De la provincia de Santuario, y nosotros lo que somos dolientes de esta zona, que nacimos y nos criamos en ella, y hemos visto como se ha ido deteriorando en el sentido de la desidia por parte de las autoridades, es una figura como Claudio que se ha dedicado incluso a pintar calles porque ya que otros no pueden, ni tienen el tiempo de hacerlo, él se dedica a comer una brochita con pintura amarilla, que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, y pintar, porque él entiende que en ese punto hay habido accidente y entonces mi querido, yo debéis que no pino acá y yo debéis por aquí no vete, por aquí no vete no vete, no vete. No hay vida, no hay escena a Claudio, gracias por recibir en tu comando de campaña. Gracias a ustedes, Bernardo, por honrarnos con traer este programa. Generalmente a uno lo invitan a programas, pero es la primera vez que el programa viene... ¿Verdad que sí? Yo no entendí que estaba montando equipo hace rato. Yo después le voy a hacer un visaje, ¿tú me entiendes? Para que la gente entienda lo que significa. Lo otro me dice a una persona, Bernardo, ¿tú no juegas golf? Digo, claro. Me dice, yo nunca te he visto. Digo, no, lo que pasa es que el golf que yo juego es un golf muy diferente. Porque van a ser 18 años, son 18 equipos que yo instalo. Y yo me divierto con ellos porque la ventaja de este tipo de golf que nosotros jugamos es que precisamente aportamos a la ciudadanía cosas que realmente entendemos vale la pena. Y hemos desarrollado una dinámica, claro, de ir a los sitios a hacer un programa en diversos sitios. Yo digo que el primer objetivo es volverlo a los franqueadores. Exactamente, así no lo ubican. Exactamente, así no lo ubican. Se hace difícil. Hacer la labor. Porque ni nosotros sabemos dónde vamos a grabar. Ni nosotros. Definitivamente. Pero, reitero, Claudio dice que es un privilegio para el que nosotros lo hayamos invitado. El privilegio de nosotros es el que nos haya recibido. Y quiero públicamente decirle, a partir de este momento, que este programa se identificará con tu campaña hasta que logres la diputación. Yo sé que vas a ganar. Yo estoy seguro que vas a ganar. Tú sabes que yo no creo en el encuentro. Yo estoy llamando por teléfono y digo, mira, si las elecciones fueran o no, las encuestas se hacen allá afuera, en esa parada de carro que van a villameño. Las encuestas se hacen en las guaguas públicas, en las esquinas y en las paradas. Y en los lugares donde la gente real y efectivamente se siente identificado con expresar su problema. Entonces, por teléfono cualquiera es una mueca. Eso se manipula. No, 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 no. ¿Entiendes? Claro, mi hermano. Pero que hay... Entonces, él, que es una persona que se ha preocupado por salir a la calle a dar la cara y hacer contacto con la gente. A la verdad es que tú, en la zona oriental de ese código de tamaño, ella es una marca de mercado. Y yo solamente te voy a amenazar con algo. Y quiero que lo tomes muy en serio. Si me desfrauda, te caes morrido. No te suelto. Y vamos a seguir siendo amigo. Porque yo creo, creo, y no me gusta utilizar mucho la palabra creo, yo apuesto a lo bueno. Entonces, cuando uno como ciudadano, padre de familia, profesional de la ingeniería, al igual que, por ejemplo, mira, tú eres un ingeniero agrónomo y tú también eres un abogado, tú tienes dos carreras. Una persona robó por dos carreras, es un privilegio. Entonces, una sociedad que viene subiendo y otra que viene bajando, cada vez que se encuentra con esta realidad tan cruda de funcionarios de gobiernos corruptos, en su mayoría, personas inescrupulosas, personas que se han dado la tarea de decir que, por ejemplo, las cajas de Navidad que se le están dando a lo infeliz, es como un favor que le estamos haciendo. Le estamos dando el arroz con carne. El arroz con carne. Tus ideas para nosotros, únicamente, apoyarles todo lo que podamos. Bueno, me gustaría darle de verdad el agradecimiento y decirles que espero no solamente contar con respaldo de ustedes en nuestra campaña, sino sobre todo también contar con el acompañamiento de ustedes también en nuestra virtual labor legislativa, que también vamos a dar mucho respaldo porque nuestra meta no es simplemente ganar la dirección. Ojalá esa fuera la meta. Y digo al esa fuera porque al Congreso llega cualquiera. Hemos visto, hemos visto... Hemos visto... Hemos visto... Hemos visto... O sea, lo que sigo a ti, tú digas que eres muy pausado, pero ahí se pelea duro. Nosotros estamos más o menos claros de qué quedamos. Esa es la idea. Sobre todo nuestro lema, nuestro lema de campaña, para dar un ejemplo. Exactamente. Porque nosotros queremos dar un ejemplo, primero nosotros queremos dar un ejemplo de cómo se hace una campaña política, una campaña política primero eficiente, austera, comprometida con la gente. Porque nosotros, yo creo mucho en el contacto directo con las personas, de ir a las comunidades. Me decía una persona que me dio un programa que fui, me dijo, Damaño, pero tú vas a los barrios. Yo digo, no, no. Yo lo que sé cuando salgo del barrio, porque yo vivo en un barrio. O sea, que si tú vas a los barrios. Es como que te digan, por tu casa se va la luz. No, nunca llega. Yo nací, crecí en los frayas. A la vez un sector acá de San Francisco, de San Francisco, de San Francisco, de San Francisco. No, pero sí cuando los frayas era más o menos como un campito cerca de la ciudad. Y pues viví todo ese proceso de desarrollo. Y actualmente pues sigue siendo un sector, un sector popular, de clase media-baja. Y con sectores también, con franjas donde realmente se vive la parte más cruda. en la ciudad de nuestro país. Claro que sí. En la máquina de mi casa constantemente que van la gente. No, Fernando, déjame ver la cámara porque no se carmaker. Sí, sí, sí. O sea, uno vive el día a día de la realidad, de la realidad de nuestro pueblo. Y precisamente es una de las cosas que nos han llevado a involucrarnos en el tema de la política. Yo, al igual que muchísimas personas, nunca he creído mucho en los políticos. Y yo dije, bueno, ya que yo no creo en los políticos, déjame entonces el político ser yo. Porque yo por lo menos estaba creado en mí mismo. Y de hecho, mi mayor temor, bueno, yo siento también el peso de defraudar a las personas que confían en mí. Pero también el mayor peso es yo defraudarme a mí mismo. Por supuesto. Porque yo traicionar mi propia palabra sería sobre todo defraudarme a mí mismo. Porque yo las cosas que digo, yo las creo. O sea, yo me las creo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces... ¿Te comprometes a ti mismo? Sí. No, yo estoy diciendo que es una mentira. ¿Para que tú creas que es verdad? Porque yo sé que mentiras no. Por supuesto. Yo la digo, yo entiendo que lo que yo digo es así. Que es verdad que si me estoy comprometiendo con algo, si yo me estoy comprometiendo a nosotros... Ok. Yo quiero dejarlo muy claro. Yo no voy a ir al Congreso a resolver mis problemas. Yo voy a ir al Congreso a resolver los problemas del país. Por supuesto. Y para dejar eso muy claro. Pero mira, tú deberías de ir allá a decir eso. Tú no lo debes decir solamente para ti. Tú deberías de ir antes de ir allá a decirle, miren, aquí no se viene a resolver esos problemas, es lo del pueblo. Porque ese es el problema del diputado y el senador. O sea, como nuestro problema es para dar un ejemplo. Y eso no lo... porque yo a lo largo de mi vida, desde niño y de siempre, siempre así lo he hecho. Yo nunca le he pedido a otro que haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Muy bien. Yo de niño me gustaba trepar árboles y yo no te decía suelta un poquito de esa mata si yo no había subido antes. Correctísimo. Ni decíamos, vamos a brincar de aquí para brincar al mar. Y si yo antes no había hecho eso. O sea, yo... porque incluso yo en mi vida profesional, yo no le pido, incluso como agrónomo, yo no le pido a una persona que haga un trabajo que yo mismo no lo he hecho antes. Eso es correcto. Porque yo tengo que saber qué tan difícil debe dar un pin que es una zanja para yo poder dirigir a una persona, sobre todo para tener la moral de dirigir a esa persona y decirle, mire, eso está mal hecho. Entonces, y en ese mismo sentido, pues, nosotros vamos a predicar con el ejemplo también desde la política. Y una de las cosas que nosotros ya hicimos cuando presentamos nuestra candidatura, el domingo 13 de enero de este año, que ya está, del año 2019, nosotros renunciamos a lo que son los privilegios de los congresistas. Ok. Entiéndase, eh, todo eso, 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 todo eso. Hay 300 millones de pesos en carácter. Ahí están viendo las pantallas, los televidentes. 300 millones de pesos en carácter. ¿Qué tal? ¿Cuál que acá en la televisión? Porque están 1.400 millones en carácter. ¿Tú sabes qué pasa? Que aquí los congresistas no se preocupan por atacar la pobreza, porque mientras los congresistas trafiquen con la miseria, no van jamás a hacer leyes y a motivar proyectos para acabar con la pobreza, porque ellos, ellos dependen de los pobres. Para ello ir ahora... Esa es su materia prima. Esa es su materia prima. Con eso es que ellos subsisten, con ello es que ellos mantienen su vigencia política. ¿Entienden? Entonces... Pero la gente le cree. ¿Por qué la gente vota por eso? Y lo repiten. O sea que... Yo no había visto un ser humano más con problemas de memoria, porque el dominicano parece que es como un género. Yo no sé si es que echan algo. ¿Por qué es lo que está pasando? La gente dice, ¿y cómo es que la gente vota otra vez? Lo que pasa es que muchas personas no conocen la diferencia entre lo que es votar por una persona o por otra. Así es. Por eso yo digo, señores, ya hemos tenido líderes políticos, de directos niveles, comentaristas radiofónicos, y locutores de un programa de televisión. Él tiene años, cada día. Años y años y años de labores. Y cuando llegan a una posición privilegiada o de influencia, lo que han hecho es que es difícil hacer de ella. Pues yo soy el que dice, ya está bueno. Hay gente que yo no veo y digo, Julano, Julano tiene 30 años ahí hablando, pero cuando llegó con Julano lo que hizo fue esto, cuando llegó con él lo que hizo fue pedirle algo. Entonces ya tuvieron su oportunidad y fallaron. Entonces hay que darle oportunidad a la gente nueva. Y la gente nueva tiene que enseñarle al votante la diferencia entre votar por aquello y votar por eso. Y la educación de votar por eso. Hay algunos datos estadísticos que se lo voy a mencionar ahora, con respecto al tema de la conciencia del voto. A diferencia de lo que pudiésemos entender, yo entiendo que el pueblo dominicano ha ido tomando cada vez más conciencia. Yo voy a explicarlo un momento, pero para cerrar con el tema de los privilegios. Sí, sí. Mira, no es posible que el Congreso Nacional, el Congreso Nacional, entiéndase la Cámara de Diputados y Senadores, que están ahí en un solo edificio, 222 personas, 222 congresistas, le cuentan al país más que lo que se invierte en la Universidad Autónoma Centroa. El Congreso le cuesta al país, 222 congresistas le cuentan al país más que 250.000 estudiantes. Eso es... Eso da pena y vergüenza. ¿Cómo es posible que el Congreso le cueste al país más de 8.000 millones de pesos cada año? Entonces, por eso nosotros hemos planteado eso, el tema de la renuncia a esos privilegios, pero además también porque yo no quiero acostumbrarme a esos privilegios. Dicen que el ser humano se acostumbra muy fácil. Sí, sí, sí. Entonces, lo mejor es no llegar a tener eso, para no acostumbrarte, porque fácilmente yo comienzo a coger esos bonos, comienzo a coger esas relaciones, y después fácilmente uno como que se acostumbra, porque hoy la vamos a acostumbrar. Entonces, para que no acostumbrarme? Ahora que aquí hay una teoría... Lo primero que voy a hacer, 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 lo primero que voy a hacer... Aquí la idea de que usted tiene que buscarse lo suyo y dejarse de que... Te está ayudando a la gente. Sin embargo, es bueno que... Por ejemplo, te voy a preguntar, ¿tú tienes datos sobre los nuevos votantes jóvenes que hay? Bien. Hay un alto porcentaje de votantes nuevos. El 50% de la población votante en la República Mexicana tiene menos de 45 años. O sea, pero hay un dato que para mí es un dato fundamental. Y es el porcentaje de abstencionismo. Eso es correcto. Eso es correcto. Que se debe incrementar... ¿Qué ganó la abstención? ¿Elección? ¿50 mil? En las pasadas elecciones. Sí. En las pasadas elecciones. Por lo menos en los datos de las actas que yo tengo. Sí. Que son los datos que para mí son ciertos. Porque yo no sé cómo la Junta manipula esos datos de adentro. Pero las actas que en el pasado proceso electoral del 2016, que yo tengo esas actas. Ahí, en mi circuncisión, fue una circuncisión donde pudiésemos entender que el clientelismo va de robo. Porque es una circuncisión donde hay muchas necesidades. Sí, de primero y de tercero. Sin embargo, ahí, básicamente en ninguno de esos colegios que no tenemos las actas, la votación pasó del 60%, o sea que hay un 40% de abstención. Pero en algunos colegios electorales, la extensión llega casi al 50%. Entonces, Danilo Medina se aprecia de que él sacó un 62%. Él sacó 236 mil votos. 236 mil 540 y pico votos. Sacó Danilo Medina. Como dirían los abogados. No digo como dirían los abogados, porque yo como que no me gusta visualizarme como un abogado. Porque digo que el abogado es el que vive de la práctica del derecho. Y yo realmente, yo espero vivir sin que la economía o la esposa, pero no vivir del día a día. Pero es bueno que sea, yo valoro mucho en la materia de derecho. Pero como que no es mi vocación. No es mi vocación. Porque yo, cuando llevo... Los procesos que llevo a base de profesor, profesor de tipo social. Y trato de ponerle pasión a los casos. Pero el abogado como tal, el abogado que lleva del día a día, no puede apasionarse por los casos. Tiene el alcohol fría. Y como que, como que yo no tengo esa ares, ese don. ¿Tú sabes que como agrónomo te vas a decir muy bien? Vamos a hacerle una pausa, pero quiero, antes de irnos, que sepas que como agrónomo te recomiendo que te empeines en ello. Porque por ejemplo ahí en Valiente, la gente ha sembrado a matar el plátano en la calle. ¿Te corresponde esa zona? Claro. ¿Tú tienes que dar charlas de cómo se siembra un árbol? ¿Por qué hay mata de plata? Eso está bien, ¿verdad? Vamos a hacerle una pausa. Esto no hay que hablar, usted mismo lo ve, comandante. En estas condiciones está la calle 20 del sector El Valiente en Santo Domingo Este. Igual, están todas las vías aledañas, según pudo contactar un equipo de Noticias S&M. ¿Cómo suben los niños a la escuela si la calle está en esta condición, cuando llueve? Difícil, que ni siquiera los motoristas quieren llevar a los niños. Llegan tarde porque tienen que irse a pie. Según los residentes en la localidad, los políticos van al sector solo en tiempos de elecciones en busca de los votos, para alcanzar sus objetivos y luego no regresan a cumplir sus promesas. Miren la muestra, miren ahí, hoyo por todas partes, que uno para salir por ahí, por esa callecita, para salir corto allá arriba. Y cuando vienen a una escuela aquí, ¿tú sabes qué hacen? La mayoría de ellos, que entabian un pedacito. Los comunitarios del sector El Valiente dicen que tienen 20 años haciendo los mismos reclamos. Uno no puede usar un zapato bueno, tiene que usar tenito malo, ¿verdad? Porque eso se rompe. Y para nosotros salir por esa calle, tres vecinos, cooperamos para echar tres camiones de caliche. Los residentes afirmaron que están cansados de hacer solicitudes y protesas para lograr sus objetivos, pero los esfuerzos han sido en vano. Aún así, no pierden la esperanza de que algún líder político sea piada de sus reclamos. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Milen de la Cruz, Noticias S&N. Los Presidentes del Parque, Noticias S&D, Noticias S&D. Los Presidentes del Parque, Noticias S&. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 obviamente aquí no pasa nada porque precisamente esa es la cultura que eso es indignante y lo grande es que todo el que estaba allí a juzgar de algunos todo eso es como aspirante a una disputación y lo que me ha asombrado el que no veo nada de ningún partido en el comando después de terminar de explicar el tema de la abstención no 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 los micrófonos son suyos como dicen en la televisión este realmente no es el comando, nosotros tenemos comandos de campaña en los territorios nosotros vamos a tener 5 comandos de campaña vamos elaborando paulatinamente ya tenemos el de los frailes que nos dejamos recientemente de hecho es un espacio incluso más grande que tenemos acá en la oficina que es para lo que son las labores de planificación operativa excelente aquí se hace lo que es la planificación estratégica esto es una noticina política no un comando de campaña sino una noticina política acá está la parte administrativa del proyecto nosotros hay una persona que trabaja a tiempo completo con nosotros que lleva la parte de la administración todo el registro de las contribuciones que entran de los gastos que lleva el tema de la agenda del control de las actividades entonces y de esa manera y aquí también por ejemplo se hace la reunión por ejemplo todos los lunes nosotros se reúnen lo que es la dirección ejecutiva del proyecto y ahí están los directores la estructura que nosotros hemos establecido está la dirección ejecutiva y están los equipos de trabajo la dirección ejecutiva la dirección ejecutiva el proyecto se compone de tres comisiones comisión de organización comisión de finanzas comisión de comunicación la dirección ejecutiva son los directores de esas tres comisiones más el director general que es un project manager una persona que tiene él es colombiano tiene 20 años que están haciendo acá en el país estamos políticamente desemparentados y él es la primera vez que se involucra en una campaña política porque él hace manejo de proyectos para empresas y corporaciones pero lo que es el proyecto político por lo menos es lo que nosotros entendemos que tiene que aplicar tiene que aplicar los mismos criterios de eficiencia que se aplica a una corporación o a una empresa y el mismo tema de los protocolos no nosotía muy bien entonces yo soy lo que piensan que las personas jóvenes como tú por ejemplo tu trabajo político tu eres candidato a diputado por una circuncisión que eso está demarcado geográficamente si tu trabajo político tiene que circuncrirse a ese territorio por supuesto por ejemplo yo vivo en Arroyón tengo ¿cuánto? 15 años en Arroyón y a mí nunca me había visitado ningún candidato yo no sé quién es el candidato no sé quién es el candidato no sé quién es el candidato no no sé quién es el candidato porque todo lo que hace es recortarse y recortarse en un tren de un partido político y un partido político el que sí hacía un trabajo así me consta y tuvo muchos logros el que empezó haciendo un trabajo como debe de ser fue Pelerín Castillo y Pelerín Castillo por encima de todo el que se le opuso salió diputado de varios meses pero no le dio la gana pero él se limitaba a hacer un candidato y él iba casa por casa hay un elemento hay un elemento hay un elemento a discutir y es precisamente el 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 yo no quiero que me sigan tal vez calificando de antiguo viernes lo que pasa como bien dice y lo voy a repetir hasta la saciedad es que el gobierno no quiere que se digan las cosas que están mal y es una democracia que nosotros que somos un medio de comunicación que tal vez no seamos el número uno pero por lo menos tenemos el coraje como ha tenido tú tenemos claro de salir por aquí y decir la cosa con nombre y apellido porque por eso te decía al principio trata de hacerlo bien porque no quiero que me defraude porque porque salió carlos que también voy a pasar algo que es muy interesante produjo estos días es un elemento que trabajó en la campaña del pd yo estuve con ellos recuerdo que estamos en la imagen de todo eso es radicalmente opuesto cuando yo me entero de tantos días no te iba llegando yo creo que soy al dos mil sin más no me equivoco yo soy el 2.000 lleva por 205 mil porque es que la gente jugando la gente ya se cansó sea todo por eso porque la gente lo que hace que se desahoga porque el dominicano está rato porque ya está bueno de tanto engaño y tantas promesas incumplidas que precisamente este tipo de espacios y de vías de informar y de la gente informarse que ha democratizado mucho la información para que ya la... porque es que nuestro cuerpo de nuestro proyecto no tenemos ya varios años fortaleciendo lo que son nuestros canales propios de comunicación porque nosotros en Facebook nosotros actualmente tenemos cien... vamos para cien... vamos para cien dos mil seguidores y nosotros hemos sido poniendo siempre muy sinceros nosotros los temas que tratamos son temas de social y de tipo político siempre hemos sido oír, o sea y esos seguidores son personas, son seguidores orgánicos son gente que siguen... Exacto, tú sientes que están contigo de hecho aprovecho también para darme una pañuelita a las redes de ayer nosotros estamos como... Claudio Camaño Ves en Facebook también porque estamos en Instagram y en Twitter como arroba Claudio Camaño con doble A pero sin la redita de la N me caso de esas redes, la redita de la N, pues vos sabes que... no hay N, no hay N... es porque nosotros nosotros somos peños de todo en todo lo de las redes, soy Sabino y nosotros somos peños de todo en Twitter porque no... en la N y esto ha permitido que ya cuando nosotros por ejemplo queremos dar a conocer a Dios por más barreras que nos quieran poner a nivel mediático por supuesto ya nosotros agarramos esto exactamente esto que está aquí ese aparatico como dice don Álvaro y con esa camarita que está ahí que es más chiquita que un grano de arroz eso es correcto nosotros le podemos llegar a cientos de miles de personas o sea, ahora, que pasa ya lo que determina es el alcance de los mensajes sí señor no es la nueva antena que usted eso es correcto no, es la calidad del mensaje como eso pegue con el que le está abriendo porque las redes sociales han incluso permitido que ya el receptor del mensaje a su vez forme parte del mensaje porque cuando el receptor comenta o sea, comparte esa información pero con su comentario él ya moldea la información eso es correcto se convierte en receptor pero también en un retransmisor y un alimentador del mensaje entonces y eso y eso ha permitido que ahora lo importante para usted para tu poder tener incidencia en esos espacios no es ni siquiera la capacidad que usted deja para meter el programa de información o el dinero que tú tengas para pagar un espacio de televisión es sobre todo la capacidad que usted tenga con conectar con ese que te está mirando eso es verdad miren quiero con el tema de la de la extensión electoral tal como lo que es un dato claro que sí la misma medida la misma medida sacó 236 mil eh 236 mil 545 votos en el hipotético y probable caso de que él haya sacado esa cantidad la verdad que yo tengo mis reservas de hecho yo tengo pruebas más que suficientes de irregularidades que hubo en el proceso electoral del 2016 pero vamos a poner que haya sido como él dice y que haya sacado ese 62% pero a mí lo sacó un 62% de los votos no de los votantes es importante hacer esa separación esa separación muy interesante porque los votantes son todos los que están inscritos en el cuadro electoral muy interesante actualmente en el cuadro electoral hay casi hay más de 7 millones y medio de votantes Danilo Medina sacó cerca de un 38% de los votantes sin embargo cerca de un 40% de los votantes no votó quiere decir que fueron los más los que no votaron que los que eligieron al presidente sí en lugar de sentirme orgulloso como sentí a Danilo yo me sentiría sí avergonzado completamente avergonzado yo me sentiría de una cifra de esa manera y es importante ese dato porque eso muestra que hay una un segmento de población cada vez mayor de hecho el segmento mayoritario de la población sí que no participa electoralmente y eso nos puede hacer sentir mal pero también yo lo veo como una esperanza porque ese segmento no se ha dejado ni no le ha comprado las mentiras a esos políticos pero tampoco se ha dejado arrastrar por el clientelismo porque esa gente que no vota no es por falta de dinero porque dinero sobra en las elecciones eso es correcto eso es correcto esa gente no ha votado porque le ha hecho falta otro tipo de motivación entonces ese tipo de motivación es la que entiendo que no tenemos que darle a la población es el tipo de motivación que nosotros queremos trabajar queremos sobre todo miren nosotros tenemos la meta no solo de llegar al Congreso nosotros tenemos la meta de que esta sea la Diputación con más votos preferenciales de todo el país yo entiendo que así será todo indica que será así mira es que yo soy tu mejor importador o sea yo estoy aquí hoy no he dicho porque bueno como él va a ganar vamos para allá porque después le sale lo de uno porque el dominicano es una mecánica mensual y le deja el nombre a mi o mira soy fulano sí porque el dominicano es arribista no, yo apuesto a lo bueno y tú lo sabes yo trabajo en una política delicada y siempre que tengo la oportunidad de mencionarlo porque yo voy en el programa en Honduras saludo a la familia del presidente Manuel Zelaya a él a su esposa que es mi hermano mi amiga del alma nuestra presa otra presa otra presa otra presa otra presión si tuviera que solventarlo solito porque no hay ningún tipo de no, nadie se atreve nadie se atreve nadie se atreve o barro del dueño como hicieron con Luis García mire usted tiene que sacar Marinos aparte de eso oye si han habido errores en el gobierno del presidente de Danilo Medina Sánchez ese ha sido uno de los peores insisto que ha sido uno de los peores y el segundo ha sido no solamente el sacar una medida de pata no, no, no el presidente me dijo una oportunidad que no desayunamos me dijo Federico en política hay aciertos hay desaciertos hay desaciertos cuando el político cae en desaciertos la sumatoria de los desaciertos es la desgracia es el derrumbe total y por eso es que vengo diciendo desde hace tiempo sin entrar en el fanatismo que otros tienen que yo no soy anti pelea de no es que no estoy de acuerdo con los disparates que vienen haciendo que es que no puede ser que si tu te puedes calcular tu digas malo, malo, malo entonces viene José Ramón Pará dice a mis amigos que somos un pueblo ah no llevo que un debate para que hablemos de corrupción y usted se atreve yo le dije a Ricardo yo le dije avisa mentira porque esa cámara va a estar grabando hago el micrófono del día yo te he repetido a ti porque no soy muy grado y hemos repetido nuestro comentario que yo soy lo que dice que vergüenza le da que la tiene es que no tiene vergüenza nada le provoca vergüenza es que tu puedes maquillar algo pero ya en un momento en que ya el maquillaje no se nota porque te dije que estamos dejando con un dictómano si pero para allá usted a ver que es un dictómano porque por ejemplo tu no te conformas con Sacamarino que lo voy a tomar como un punto de referencia a nivel de lo que significa libertad de expresión no solamente lo sacan de Telerradio América sino que también van a su lugar de trabajo y le proponen a los dueños que también lo saquen de ahí o sea para ahogarlo económicamente pero todavía me voy más lejos entonces viene y lo someten a la justicia por diformación injuria donde mira Aurelio que será el maquillaje no apareció gente que trabajó el mismo procurador entonces cuando tú ves cosas así cuando tú ves gente cogiendo palos de los valias por una cajita que al final lo que tiene son cinco libras de arroz y una botellita de aceite que tú dices coño pero y qué es lo que está pasando en mi país usted tiene que dolerle por dios la insensatez la indolencia social no puede llegar a eso es un proceso y es un proceso y es un proceso es un proceso que lleva años por ejemplo Claudia habló de que él piensa renunciar a todos los privilegios pero es bueno que la gente sepa que esos privilegios Claudia te voy a hablar un poquito de derecho esos privilegios han sido fruto de convertir algo inmoral en algo legal ¿cómo otra vez? y se preguntó algo inmoral ¿en algo? legal por ejemplo la ley que le dio dinero a los partidos políticos el dinero del pueblo de las recaudaciones a los partidos políticos repartidos sobre una base de los votos que sacaban para evitar que los partidos políticos fuesen invadidos por patrocinadores que se los cogieran y eso se pagó eso se logró entonces ahora se cogen el dinero del pueblo para que hay partidos pequeños que han que han tomado el dinero y no se trae donde están ni nunca han evitado eso y que deciden los grandes que nunca presentan que han hecho con el dinero pero hay más el famoso barrilito de los senadores ¿por qué fue señor barrilito de los senadores? los senadores, Claudio se vieron opacados porque no tenían acceso al dinero que tenían acceso a los que estaban dentro de la administración pública y exigieron que le sacaran una tajada y crearon el barrilito de que para fines de obra de acción social pero según la constitución ninguna es la constitución pero hay una exoneración que viene de cuando ¿cuándo van a ir? eso viene de hecho de Juan Trujillo que la porque recuerden que Juan Trujillo los cargos congresionales eran reyes como el congresista no cobraba como el congresista no cobraba una forma como de darle como algo era que pudiera tener una exoneración pero una exoneración con montos limitados y cada cuatro años y con un tipo de vehículos no puede traer un vehículo de luz y era cada cuatro años o sea que no podían traer vehículos de luz después ahora se la ponen cada dos años y los vehículos que han traído ahí hoy día tiene primero tiene salarios de luz pero además de eso exoneraciones ilimitadas y cada dos años o sea que hemos estoy muy de acuerdo con lo que tu planteas hemos convertido en ley una práctica inmoral inmoral entonces exacto ha sido un proceso convertido en ilegal algo inmoral se prostituye se prostituye lo justo y lo legal a veces y sobre todo en países como el nuestro a veces la brecha inmensa esto es lo que es justo las exoneraciones son legales si pero son justas no porque como es posible que yo como congresista voy a hacer las leyes que van a decir cuándo pagas tú con tu eiso y yo no voy a pagar con tu ley social eso es una cosa pero como es posible que yo voy a hacer la ley de seguridad social que va a decir cuándo es tu pensión sin embargo yo vivo en un régimen especial de seguridad social no es el desorden o sea yo no he topado es el desorden oye el desorden de las pensiones tics de este país no tiene madre que empezaron aquí el escándalo empezó que se puso medio millón de pesos de pensión eso es correcto que se puso medio millón de pesos de pensión entiendo que nos hemos ido diametralmente alejando de aquel ideal de nación que fundamos trinitarios de verdad cuando yo recuerdo el episodio como ese de acá por ejemplo dios mio dios mio no fue para que los ciudadanos de este país soberano libre tuvieran que mendigar pero bueno no fue para eso no fue para eso que el sable de los restauradores entre los cuales yo soy tataraniento bueno mi padre era tataraniento del general Santiago Rodríguez es el sable de los restauradores no se desenvaino para defender para restaurar una nación donde los hijos de esa nación tengan que andar mendigando en la calle eso o sea nosotros óyeme y por eso me da me indigna me indigna eso me da es que tú lo dices muy romántico tú le estás diciendo con un sentimiento patriótico eh que hay que saludar porque es que lo que ha hecho el pld con el pueblo es gente que andamos por revendiendo de que el periódico vanguardia del pueblo y hablando de que el machismo es leninismo que el partido que el partido que el pueblo oye y que lo que está pasando es que eso es lo que yo siempre he dicho entonces se burlan de la memoria de un hombre que para mí fue un elemento serio que fue el profesor Montoya hasta donde tengo conocimiento fue un elemento decente buen amigo tú me entiendes y muy identificado con la causa nacional pero no hay que ver cómo andan esta gente porque es verdad muy camacho y siempre lo tenemos que mencionar de donde esa señora ha sacado tanto dinero de donde los demás han podido exhibir las fortunas del dinero que tienen porque es que hay dinero hoy en día que uno cree que te pudiera jugar te dieron cálculo igual que a mí bueno a mí me dio cálculo me dio derecho ah bueno tú puedes ir a la economía por lo menos porque hay una matemática pero le voy a pedir matemática base pero tú diste números tú me entiendes o sea que tú sabes coger una calculadora y multiplicar y elevar entonces tú decías que algún político dice ok dime cómo tú de cero llegarte a 100 vamos y no dan los números no dan porque te ha negociado dinero mire mire aquí se han ido poniendo cada vez se han ido poniendo las formas se han ido poniendo las formas se han o sea ya la gente ni siquiera guarda las apariencias no mire y y y nosotros tenemos que recausar tenemos que recausar nuestro país y para eso hay que cambiar la cultura política totalmente nosotros tenemos que cambiar porque todo el equipo que está en este proyecto se ha auto impuesto esa meta y para eso es que estamos trabajando para que esta sea la ejecutación más votada del país no por un asunto de ego no por un asunto de ego sino por un asunto de que en política lo que importa son resultados definitivamente tú puedes tener la mejor intención bueno es que hay palabras resultados tú puedes tener la mejor intención hacer la campaña más bonita más esto pero si perdiste pero no eso es correcto el político no dice que no pero él él perdió pero no perdió 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 fracasó entonces tú entiendes que el cañero fracasó el cañero fracasó el cañero fracasó la política fracasó porque el cañero fracasó porque pero en política lo que importa es el resultado pero claro lo que pasa por Dios pero por favor y en términos electorales el resultado se mide en votos por supuesto eso nos guste o no por supuesto el resultado entonces que pasa el resultado la factibilidad el éxito de esta esta nueva forma de hacer política que nosotros queremos instaurar aquí en nuestro país se va a medir en votos entonces nosotros nosotros le queremos no es no es que se diga Claudio Panaño el diputado no ha votado no que se diga que el diputado no ha votado ganó de esta y aquella manera el diputado no ha votado no tuvo que comprar un solo voto y miren y esto y esto lo estamos haciendo no solamente para cambiar la cultura política también para reivindicar lo que es la dignidad de nuestro pueblo así es porque porque dicen no el dominicano solamente vota por cuarto nosotros vamos a demostrar que no es así miren a veces cuando en la calle a veces me encuentro con un político de esos que siguen lo que más tradicional son casi totalidad un grupo de ladrones y me dicen no se denunen de ese es un ladrón es un ladrón lo que se hace a veces no son solamente ladrones también son gente que ya hermano no aceptan cambios no aceptan cambios no aceptan cambios no aceptan cambios y no aceptan cambios sostener que son ladrones lo guarda por ahí, el día de sesión, porque así es que lo piensa, el otro es que está en una comunidad, es una comunidad cercana, cercana a donde tenemos la oficina, esta oficina está aquí en el 9 de la media, lo que es el kilómetro 9 de la media, es una comunidad, un parro de llamas Perla Antillana, es un barrio de una población que tiene que rondar los 15.000 habitantes, pero el hipódromo es el que se llamaba Perla Antillana, una comunidad que tiene que rondar los 15.000 habitantes, no tiene una escuela ni básica ni secundaria, tu me estas diciendo algo que me ha dejado sorprendido, que no tiene escuela, perdón, perdón, revisto que es una cosa, particularmente en el caso de, yo he visto porque el gobierno ha que es por eso, sobre todo porque cada escuela es un robo, entonces mientras más escuelas tú haces, más tú robas, por eso me, por eso. Ustedes 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 son buenos, ahorita me lo maquillaron, 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 porque ellos cogí mi pique. Por eso me, 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 me alarmó, que esa comunidad, por cierto, y cuando comienzan a conocer la comunidad, no tiene ningún tipo de, de estructura de salud, no tiene siquiera un Apo, eso ahí sale de ser quien pueda. Cuando la salud pública establece que por cada 3.000 habitantes tiene que haber un Apo, o sea que ellos deberían tener por lo menos entre, entre 4 y 5 un Apo, o sea unidad de atención primaria, pero, así mismo no, la única cancha, la única, la única instalación deportiva que tienen ellos es un tablero amarrado para el, es, es un Apo. Vamos a hacer un programa por ahí, ¿cuándo lo hacemos? Algo por ahí. Algo por ahí. Algo por ahí. Si no me hubiese para llevar batería. No, pero yo llevaba una plantita. A otra plantita. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Sí, para que después digan que eso es mentira. Esa. Algo, lo que más me, lo que hicimos, yo he oído varias veces, de una vez que estábamos hablando, que estábamos hablando con la comunidad, hablando sobre nuestras propuestas, y explicándoles a ellos sobre todo lo que les corresponde como comunidad. Me dicen ellos, ah, maño, ¿y por qué aquí no viven los políticos? ¿Ustedes los pocos políticos que han venido por aquí? Eh, de hecho, me dijeron de los pocos políticos, no, yo soy el único político que no ha venido por aquí. Sí. Y a veces, ¿sabes por qué? Y entonces, yo les dije a ellos, ¿ustedes saben por qué? ¿Por qué? Hay que debir los políticos entre oficialistas y opositores. Lo que pasa, los oficialistas son los que manejan el presupuesto público, y los opositores son los que no lo manejan, han aspirado a manejar. ¿Qué pasa? Yo les decía, miren, los que manejan el presupuesto, entienden que no tienen que venir aquí a hablar de ustedes, lo que tiene que venir el día de las elecciones a darle cuarto, porque ustedes no piensan. Entonces, ellos no tienen que venir a perder palabras, no hay que perder tiempo. Además, si comienzan a vender el día de ahora, tienen que comenzar el partido del día de ahora, yo voy a gastar más. Alcanza menos para ellos. Entonces, los políticos opositores, también lo que piensan es, como ustedes nada más votan por cuarto y ellos tienen cuarto, no hay nada que buscar y mejor ni entra. Así es. Entonces, y yo quiero que esta comunidad les demuestre a esa gente que ustedes piensen, que ustedes tienen conciencia. Sí. Porque el dominicano, aún dentro de sus grandes precariedades y necesidades, está más claro lo que nos creen. Así es. Está más claro lo que nos creen. Sí. Y por eso que todos tenemos esa meta. Yo lo siento. Porque nosotros, nosotros queremos demostrar que la nuestra no solamente es una alternativa a la forma tradicional. que la nuestra es la mejor forma. Y es la mejor forma porque es la que da los mejores resultados. Porque nosotros no queremos ser una golondrina. Sí. Nosotros lo que queremos es que más personas asuman ese mismo tipo de política. No creo que están, asuman el tipo porque ya eso está firmado. Eso ya no hay chance. Sí. Hay ropas que debemos nosotros negarles. Hay ropas. Hay ropas que ya no se pueden poner. Sí. Entonces, ya. Esa es una forma de ser política. Ya eso es un vestido que ellos no pueden ponerse porque se les veía muy feo. Yo necesito... Nosotros... No, no. Nosotros... Ahora, nosotros... Porque yo no me creo un fenómeno ni un ser excepcional. Igual que yo, hay miles de personas... No, no, no. Tú eres un producto de la época. En este país. Que tiene una función social. Sí. Que tiene una mina. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que pasa, por ejemplo, conmigo? Que ahora pasa con muchas personas. Yo no veía un espacio para la política. Y, de hecho, dentro de la política actual, no veo un espacio para mí. Pero hasta que me dijo este, dije, no. Pero es que no es entrar en el espacio que me dejen. Es que yo me voy a abrir mi espacio. Claro que sí que sí. Es que me lo voy a abrir con trabajo de espacio. Por supuesto. Y nosotros, nos vemos a nosotros mismos. Como ese... Ese... El otro día me mandó un amigo. Él me mandó una foto. En la que va una manada de lobos. En la Siberia. Ah, ok. Sí, ya. Y hay un lobo alante que va cortando el hielo. Y él me decía, hermano. Eso es lo que está haciendo. Porque nosotros estamos abriendo el camino, sí señor. Para que muchas otras personas puedan también entrar y haciéndose un espacio en la política. Para que aquellas personas que ahora tienen que no tienen espacio en la política. Sí. Digamos, wow, pero... Sí, sí se puede. Sí se puede. Eso es correcto. Estoy de acuerdo. El otro día, quiero dedicarle a los oradores del Bel Antillano. Es el video que le vamos a pasar ahora. Para hacer una pequeñita pausa y descansar las cuerdas vocales. Respirar. Y venir con la parte final del programa. Que ese sí viene dura. Porque te puede soltar fuego. Y no... Ni puedo decir que no. Yo no estaba ahí. Ni... No hay miedo. Y siempre tomo la funda a menudo para dormir. Ah, no hay problema. Pues vamos a hacer la pausa. ¿Cómo es? Ya regresamos. POTUTA LOCO. Yo no voy a vender mi voto ni por 200, ni por 500, ni por 1000, ni por 2000 pesos. Ni por un picapollo. Yo valgo más que eso. Y si yo vendo mi voto, soy parte del problema y no puedo reclamar. Este es el futuro de mis hijos, el futuro de mi país, el futuro de mi nación. Yo no vendo mi voto. En un camión absolutamente no identificado. Y aquí están las personas. Aquí lo ven ustedes. Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Este es el gobierno de Danilo Medina. En tiempo de campaña electoral. Escondido en una calle absolutamente discreta. De Mirador Sur. Aquí ustedes ven cómo se maneja la política en este país. En este país, fíjense. Y con el acoso de los amigos que vienen aquí a intentar acallarme. Ante... Miren, miren cómo, miren cómo tapa, señores. Miren cómo tapa, miren cómo tapan, miren cómo tapan, miren cómo tapan el trasiego del dinero del pueblo. Utilizado en forma proselitista, de manera ilícita, ante los ojos de la población. Que ahora, a través de las redes sociales, va a ver cómo esto significa... Significa... Ustedes están supervisando... Ustedes están supervisando el trasiego del dinero de la gente. ¿Entienden? Para beneficio propio del partido gobernante. Ustedes lo saben muy bien. Y además se burlan de la gente. Se burlan de la gente. Yo no soy de ningún partido, para que lo sepa. Pero me duele el dinero corrupto a partir del cual ustedes se sostienen en el poder. ¿Entienden? Fíjense ahí. No, ustedes tienen todo. Todo lo tienen. Todo. Lo único que no tienen es la decencia. Lo único que no tienen es la decencia. Lo único que no tienen es la decencia. Y la dignidad. ¿Entienden? ¿Entienden? Eso es lo único que no tienen. Decencia, dignidad y honestidad. Eso es lo que no tienen. Que no tienen como convencer al pueblo dominicano. Del desastre que ustedes han hecho como gobierno. Poniendo a los dominicanos a pedir miseria. Por eso. Y yo tengo todo el derecho. Usted no me puede tocar a mí. No puede tocarme. Miren señores. Miren como es. Miren como es. Miren. Miren como es. Miren como es. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Miren. Así, aquí. Señores, aquí continuamos. Ustedes vieron lo que ellos somos pueblos. Eh. Yo decía en el programa anterior. Claudio. Que propongo. La expulsión en República Dominicana de todos los chinos. Declarar al chino personas no gratas. Ya me llamaron varias personas. Pero tú te pasaste. No, no, no. Vamos a sacar todos los chinos de la República Dominicana. Y vamos a cerrar todos los picapollos. Para que vuelva la democracia a surgir. Porque no es posible que por un picapollo y tres yele. Un dominicano venga a su conciencia. La piedra. La piedra. La piedra no te enlazaban. No te enlazaban. No. ¿Sabes lo que hacen? Abre el picapollo pederita. Entonces sale el pollo morado. Ahora todos con la boca morada. Exacto. A ese nivel. A ese nivel. Sí. Claudio. ¿Por qué Luis Abinader? Vamos a entrar en canela. Ya está. Ya está. Tenemos el tiempo para cerrar. Pero ese tema nos puede quedar en el aire. Primero, ¿por qué el perueno? ¿Por qué el perueno? ¿Por qué el perueno? ¿Por qué el perueno? Bueno, exacto. Como partido. O sea, que tendría que jugar por el perueno. Mira, yo creo mucho en el principio de la habilidad de los seres humanos. El ser humano no debe estar donde más cómodo se sienta. Eso. Sino donde más útil le pueda ser a su comunidad. Y en este momento creo que el lugar más justo, que yo le puedo hacer a mi país. Sobre todo en estos momentos, gracias a estar en tanto riesgo. Es precisamente, en el principal partido de oposición, que ahora mismo es la única estructura capaz de romper con el monopolio del poder que ha impuesto el partido de liberación americana. De liberar a la democracia de ese secuestro que han impuesto los PLD en nuestro país. Y entramos aquí precisamente para fortalecer, para fortalecer este partido. Entiendo el compañero, el compañero Luis Abinader, un compañero que demostró un respaldo mayoritario de las estructuras del partido, y del movimiento del partido. Pero que además también es un individuo que no tiene cola en el principio. Eso es correcto. Una de las cosas, una de las cosas que yo a veces le transmito a él y a Raquel, y a Doña Azula, que Doña Azula ya que era una madre. Él de Vuela. Él de Vuela. Él que era muy bueno. Yo entiendo que es importante dar más a conocer lo que es la formación familiar que tuvo Luis Abinader. Luis Abinader es hijo de José Rafael Abinader. Fue ministro de finanzas del gobierno de Francisco Alberto Camaño de Ññez. En medio de una guerra civil, en medio de una guerra patria contra los norteamericanos, ese señor era ministro de finanzas. Los constitucionalistas dominaban el área, el núcleo financiero del país. Estaban ahí todos los bancos, ahí en la zona de Ciudad Nueva, en esa zona. No se perdió un peso. Un peso, no se perdió. Ni un dólar, ni un... No se perdió. Nunca, nunca ese señor fue señalado. Pero ese indicador también tuvo... Fue ministro de finanzas. Él no recuerdo si fue de Don Antonio o de Don Blanco. Y ese individuo para ustedes es el nivel de importancia de ese señor. Él, como ministro, tenía un vehículo asignado. Un ministerio. Por ese vehículo, él lo utilizaba solo en las paredes de su casa. El asustado era un ministerio. Aquí no, aquí se utilizaba. Cuando él regresaba en la tarde. Cuando él regresaba en la tarde. ¿Para hacer campaña? ¿Para hacer campaña? Digo, para hacer campaña. Si él tenía que ir, si él tenía que ir después de la tardecita, él iba a su casa, dejaba el vehículo y se iba en el dedo. Y lo piden se van a hacer, ahí está, hermano. Pero... 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 Gente con conceptos... La familia van a cada día. La familia van a cada día. En términos empresariales. Mire, Don José, el término de Pino de Tapurillo. Una mamá larga. Sí. Y una mamá larga de campo. Una persona que sus estudios le tomó más tiempo que el tiempo regular porque tenía que vivir entre estudiar y trabajar y dirigirse. Y fue una persona que pudo, desde la nada, construir un empolio empresarial muy importante. Sobre todo... Don José Rafael en la... 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 Colocado en todas sus empresas. Así está. Y... Un artículo en los estatutos de las empresas que les prohíbe beneficiarse de las relaciones con el Estado. Claro. Y... La Universidad Oyene. Que fue la segunda universidad privada del país. Después de la Pucamaima fue la Oyema. Correcto. Y precisamente esas universidades se crean porque recuerden, cuando esa universidad se creó todavía la UAS que se creó esa intermisión. Exactamente. Todavía la universidad no era una universidad abierta. Entonces tú tenías la opción de... Si no podías entrar a la UAS, que la UAS es una élite que podía entrar ahí. Entonces tendrías que ir a la Pucamaima, a Santiago. Sí. A pagar unos cuartazos para allá. hoy en día la universidad privada con mayor matriz y a pesar de que es una de las universidades privadas donde los créditos son más baratos esa universidad a diferencia de universidades como por ejemplo INTEC, UNIBE, la IMA Pucamayma que reciben cuantiosas aportaciones del estado, la UBM no recibe un precio del estado pero además de eso, el Cemento Santo Domingo que es propiedad de la familia Binader a pesar de que casi todas las otras cementeras utilizan combustibles excesos de impuestos Cemento Santo Domingo paga el azobio de sus camiones y de sus plantas al mismo precio que lo paga cuando va a echar la bocucha, cuando va a una obra de azotita para todos los impuestos de combustible Entonces, estamos, si bien Luis Abinader viene de un sector empresarial pero no viene de esas cúpulas empresariales, de esa oligarquía dominicana que se ha creado y se ha mantenido en base a los privilegios con el estado en base a parasitar del estado, en base a traer contrabandos, en base a beneficiarse de información privilegiada No, 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 no en base de eso No tan solo de información, sino de crearse situaciones de privilegio por ahí Yo quiero hacer una anécdota, perdón si Claudio que te interrumpa porque es bueno, voy inclusive a reseñar en el programa algunas imágenes que tengo guardadas En otrora, cuando teníamos el estudio Magazine America Studio detrás de la sirena Churchill, vaya, el anuncio para la sirena y el grupo Rama con este anuncio con esta mención mía nada más, vendieron la Navidad Conocí a Luis Abinader porque precisamente estuvo en nuestro estudio haciendo los videitos cortos que salían por las redes donde también tuve la oportunidad de conocer a un colombiano que de hecho hace tiempo que no hago contacto con él de una persona sumamente interesante muy lucho sobre el tema de las campañas políticas y ahí tuve la oportunidad de conocer a Luis Abinader gente, o sea, cuando tú tocas a la gente me dice, mi madre, ¿qué es lo que es la vaina? ¿tú me entiendes? Toma un café en un toro, se lo pule inclusive recuerdo que él me hizo un comentario a propósito de que él me dice mira, ok, en una le llamamos para hacer una pose y él giró con el cuello un poco duro y me dice, no es que yo sea con parones que tengo un problemita a nivel de cervical oye, ¿hasta dónde ese tipo es humilde? o sea, para que no vayan en la vida a pensar que ese movimiento que él hace es un movimiento de esta gente petulante y con parona y él lo ha tenido que explicar un millón de veces te estoy diciendo o sea, que no era necesario creo que tiene varias sí, él tiene problemas a nivel de hernia pero que el tema, el problema no es ese el problema es que estamos tratando y vuelvo y digo lo que decía al principio porque yo no olvido que no quiero que me vayan a decir ah, tú ves, que son del PRM es que a mí no me interesa que digan que son del PRM yo soy antigobierno de lo mal hecho ya me serví a Binader ya me... yo se lo dije a Raquel yo la entrevisté cuando era mariposa le dije, mire, el país ha depositado la confianza los números no se equivocan las encuestas están marcando de que definitivamente el PRM va a ser el partido del cambio hay hablando una serie de analistas por ahí científicos de los científicos que hablamos que Leonel al final se va a terminar yendo con el PLD porque a Margarita la van a poner por el penco es un maldito número es una ecuación que no tiene son tantos deditos que ellos no saben contarlo el problema de este país es el problema de este país es que yo estoy seguro y convencido de que como la gente se está expresando en los últimos tiempos con las cosas que estamos viviendo y viendo la gente va a votar por un cambio la gente va a votar por un cambio porque se siente que la gente ya no soporta más el mismo grupo ¿qué se está tragando el país, hermano? es que no puede ser una justicia totalmente controlada secuestrada medio de comunicación que no tiene la capacidad de decir que la cosa está mal porque lo cierran se la ponen en China todo eso todo eso déjame decirte todo eso obedece aquí hay gente perversa en el poder totalmente planificando hacer esas cosas totalmente hay gente perversa en el poder el compromiso de la oposición Claudio en este momento no hay cualquier compromiso te lo estoy diciendo como como alguien que te ha tomado muchísimo aprecio que ve en ti el futuro de lo que significa el político en la República Dominicana yo no estoy viendo al diputado yo estoy viendo al amigo que va a tener la oportunidad de legislar y que me gustaría tú me entiendes que lo haga bien ¿por qué me voy a sentir bien? yo no porque cuando tú cuestas algo y ese algo será positivo tú dices que bien me alegro o sea para mí sería muy cuesta que iba a tener que abrir el lente de la cámara y ponerla a grabar y empezar a hablar cosas y traer esos videos del pasado al presente como decía Danilo Medina y lo pasó Lita Marino Zapete ese corto que dice ¿cuál corrupción? ¿cuál corrupción? la que estamos viviendo la oposición la actual oposición de ganar pues ya no sería oposición sería el oficializo tiene un gran tiene un reto muy grande primero porque el compañero un gobierno encabezado por el PRM recibido por el compañero Guilherme va a encontrar primero un país con unas finanzas destrozadas la realidad financiera es desbastadora es una cosa pero pero el señor el dueño del banco central porque él es dueño ya me dijeron que él era el dueño yo preguntarle ¿qué es ese edificio? me dieron de baldear lo hizo digo no hay problema porque él no dice que está todo bien que aquí todo creció dime aquí hay una situación primero aquí en cualquier momento aquí puede hecho haber un un estallido social un colapso económico un colapso económico que en las actuales circunstancias un colapso económico traería también como consecuencia una poblada un estallido social correcto un estallido social con consecuencias incalculables digo con consecuencias incalculables porque hay una serie de situaciones que se dan que actualmente se dan en la realidad dominicana que que son únicas por ejemplo en los niveles de indignación que hay de este pueblo se registran en los niveles superiores a los niveles que había en abril de 1960 eso es por lo que soy correctísimo pero también otra cosa nunca antes el pueblo de la República estaba tan intercomunicado exactamente ya no es que llaman peña 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 coordinar 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 cualquier tipo de acción bélica se hace fácilmente además de una cosa que el gobierno puede tomar por lo siguiente porque el sistema financiero depende de las telecomunicaciones si usted tumba las telecomunicaciones tiene que cerrar el país automáticamente porque colapsa todo el mismo gobierno colapsa entonces no puede tumbar o sea no puede limitar las personas eso además además que las empresas además que las comunicaciones hoy día son son privadas son compañías privadas que no pueden hacer eso porque no serían pasibles de toda una serie de demandas pero no tan solo intervenciones militares del gobierno obviamente para venir asegurados entonces gracias a Dios entonces evidentemente eso es un freno para el gobierno que no se vea que otro elemento que otro elemento hay que hablamos la discriminación la intercomunicación pero también hay otro elemento más también que es el nivel de desmoralización de las fuerzas armadas hoy día tenemos unas fuerzas armadas que no tienen una P una lealtad hacia la autoridad porque esas fuerzas armadas también a través de estos aparatitos cualquier razo cualquier cabo antes a los guardias lo trancaban un destacamento y si lo encontraban leyendo un periódico cualquiera eso ya estaba preso o escuchando la radio no, no, no porque no tenían ni siquiera derecho informarse ahora son personas mucho más informadas mucho más conscientes también de lo que está pasando que saben de manera bastante clara quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos lo saben son personas que la inmensa mayoría de ellos no van a tirar un tiro por este gobierno porque ellos no van a salir a que los maten o a salir a matar por un grupo de ratas que lo tienen a ellos que lo tienen a ellos comiendo excrementos mientras esos funcionarios se dan esos grandes banqueros yo te voy a mandar un escrito que es un policía me llegó hace un ratito y hay un elemento que es que a veces uno no los opesa y es nunca antes en la historia de la república dominicana había habido tantas armas en manos de la población civil ¿por qué? porque primero el desorden imperante permite que tú te puedas armar tú te quieras tú te quieras nosotros salimos aquí y salimos con 15 mil pesos y el día mismo vamos a ir con un revolver una pistola pero eso y posiblemente la cantidad de armas que han entrado por la frontera pero existe la posibilidad de armarse y la necesidad de armarse la población ante los niveles de seguridad la necesidad de armarse la propuesta de desentroza de población de la disputada fue cabrón de muchachos primero delincuentes yo he visto yo he visto con los delincuentes de la ciudad de la ciudad porque aquí hay un problema del tema de la gente ahora déjame no no para poder cerrar la idea sí para poder cerrar la idea tú estás muy conservador claro porque no empezaste yo ahora estás primero de estar en conservador no 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 lo que pasa es que este tema preocupa mucho y me gustaría me gustaría quiero que la población también esté esté clara de las situaciones que se pueden dar aquí en nuestro país mire te entiendes aquí aquí actualmente en mano de la población civil hay cientos de miles de años sí un estallido social aquí no es un estallido social un estallido social aquí tendría consecuencias que nunca han existido en la república a veces atrapas una banda de lo que sea en la calle y muestran las armas que le agarraron y uno que conoce esa arma me dice oh y que hacían esos tipos con esas armas armas mucho más modernas que las que tienen nuestras fuerzas ganadas o sea policía y que hace ese tipo con esas armas porque están un loco y de dónde sacan en cualquier cuadra de cualquier barrio o de cualquier residencial porque usted encuentra más armas que las que hay en un cuartel ya no hay que asaltar ya no hay que asaltar la fortaleza de esos armas para el norte es por lo que el pueblo tiene las armas los medios de comunicación tienen las armas aquí si hay un quebrantamiento de la institucionalidad y hay un estallido social aquí va a haber mucha sangre y le voy a decir una cosa y como le dije yo una vez a un amigo que le leíta que estábamos en un programa de radio un panel programa de radio y él me decía no porque maquillándome las cosas y decía mira usted debe ser lo más preocupado porque aquí eso no se deja lo más preocupado porque si eso se da no mi cabeza la que va a hacer para que no se le va a dar nada y cuando eso pase aunque yo quiera no podré defender no usted sabe una cosa para nada cuando aquí este pueblo este pueblo sabe bien quién es su enemigo donde viven sus enemigos donde viven ellos donde viven sus familias ellos saben bien aquí en la televisión social y donde quiera que este pueblo agarre a un tigre de eso a un delincuente de eso de esos que no han estado robando el futuro de este país donde quiera que lo agarren ahí mismo lo descuartizan eso es correcto mire dichoso es si encuentran su cuerpo en una sola pieza dichosos somos porque aquí no no se destapa un ligamiento mano blanca y mire mire y hay gente que dice no porque si eso pasa que esa gente va a salir corriendo van a salir una vez del país mire yo no quisiera que eso pase yo apuesto a la democracia por eso estoy por eso estoy porque quiero confiar en la democracia y quiero que mi pueblo confíe en la democracia cuando yo voy a ir a una comunidad vota por mí le estoy diciendo creer en la democracia le estoy invitando a creer en la democracia pero yo voy a acompañar a mi pueblo en todos los caminos que mi pueblo tome incluso en aquellos caminos que tal vez no sean los que más me gustaría pero el camino que mi pueblo tome yo lo voy a acompañar y si aquí se puso una historia de ese tipo mi pueblo puede saber que yo voy a estar ahí también con él yo vivo en la autopista de las Américas si aquí hay un estallido social yo no sé por los otros aeropuertos pero por las Américas no me salieron un solo lo que yo iba a hacer me paré con los brazos viento quiero pasar a ti hermano pero lo que claro hermano lo que yo iba a hacer jugar con va 5 o 6 matas de coco a ser tan rollo en las Américas hermano ¿y cuál es lo que yo le voy a decir? no va diciendo de lo que gerenciamos este proyecto que yo no me imagino a un PLD fuera del poder no me lo imagino pero más lejos me voy con la cantidad de bandidos cocina que en el poder que todos conocemos como Luis Cabral o sea gente que ellos ellos saben a lo que se han dedicado y no es verdad que lo que tú estás diciendo me dice aquí no va a pasar nada oiga no se confíen no se confíen tenga mucho cuidado no se confíen no se confíen no se confíen Saludos, esta es la cuchilla del elevado del hipódromo quinto centenario. Aquí en este lugar, por la falta de señalización, de un poco de pintura, de tráfico y de una señal, todas las semanas, por no decir todas las noches, personas se subían en esta cuchilla. Nosotros hemos venido acá a poner esta señal y también pusimos esta pintura. Es cierto que tal vez pronto un vehículo puede venir y llevarse esta señal de tránsito. Pero mientras tanto, esta señal va a evitar que muchas otras personas sigan cayendo ahí. También es verdad que nosotros aspiramos a diputados. Y el diputado, esta no es la función de un diputado. Pero en mi rol de representante, debo velar por la seguridad de los ciudadanos que viven en nuestras circunscripciones. Aprovechamos para reiterarle al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y al Ministerio de Obras Públicas, que nosotros, sin ser funcionarios públicos y sin manejar fondos del Estado, podemos hacer esto. A ustedes les toca hacer muchísimo más. Porque para eso se les paga. Para eso ustedes administran los impuestos de nuestro pueblo. Y recuerden que el asunto es buscar soluciones, no buscar excusas para no hacer nada. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.